En más de 50 países de los cinco continentes, varias organizaciones, movimientos y personas solidarias con Cuba levantaron sus voces para denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce Estados Unidos contra la isla caribeña, afectando la economía y el desarrollo nacional durante más de medio siglo. Es una caravana que hemos convocado, que convocamos para los jóvenes y que convocamos también para el pueblo de La Habana y tiene un significado especial, es la voluntad del pueblo a decir que no haya más bloqueo, además un bloqueo como todos sabemos que se ha ido recrudeciendo, un bloqueo que es genocida. Emigrados cubanos e integrantes de grupos de amistad en ciudades de Cuba, Estados Unidos, Canadá y otras naciones realizaron caravanas de autos y bicicletas, actos, marchas y otras acciones de solidaridad que se han realizado durante esta jornada. Desde luego no han podido con nosotros, no nos van a tumbar y las ideas no se matan. La asociación de cubanos residentes en China mantiene su posición de rechazo hacia el bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido sobre el pueblo de Cuba por más de 60 años. Nos unimos a la comunidad internacional para exigir el cese inmediato del bloqueo hacia Cuba. Varios grupos de amistad se pronunciaron contra el bloqueo en Europa, países como Italia, España, Alemania, en las naciones africanas de Namibia, Gambia, Angola y en Latinoamérica, México, Colombia, Uruguay, Ecuador y Argentina. En la capital cubana miles de personas se movilizaron en un recorrido de casi 8 kilómetros, durante el cual también demandaron el cese de la guerra mediática y política de Washington contra la revolución. Rachel Rivero, Prensa Latina Televisión. El bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba genera cada vez más rechazo en la comunidad internacional, que lo califica de criminal, genocida y obstáculo para el desarrollo de la isla caribeña. Con ese sentir, asociaciones francesas de solidaridad llamaron a las personas defensoras de la paz y la justicia a participar este fin de semana en la caravana mundial contra el cerco de Washington. En comunicados, publicaciones o redes sociales, France Cuba, Cuba Linda, Cuba Sea France y Cuba Cop denunciaron la política que aplica desde hace 60 años la Casa Blanca a la isla y abogaron por incrementar la presión global para ponerle fin. Es inadmisible e inconcebible que el bloqueo continúe porque es particularmente cruel con el pueblo cubano, que durante la pandemia ha enviado brigadas médicas por todo el planeta. Por eso hemos pedido el premio Nobel de la paz para esas brigadas. Las asociaciones francesas ratificaron la invitación lanzada hace un mes por el canal Europa por Cuba a miembros, amigos, sindicalistas y al público en general a sumarse a la iniciativa de demandar el sábado y el domingo en todo el planeta el cese del bloqueo. Saludo la solidaridad del pueblo cubano con otros con el envío de brigadas médicas. Califico de asesino el bloqueo y rechazo las dificultades socioeconómicas que provoca. Destaco el desarrollo de vacunas en Cuba y denuncio el obstáculo que el bloqueo representa en esa labor. Reconozco la resistencia de los cubanos. Organizaciones y ciudadanos de diversos sectores en más de 50 países confirmaron la realización el fin de semana de actividades en la caravana mundial contra el bloqueo estadounidense a Cuba, que está previsto se movilice en los cinco continentes con un mensaje claro de denuncia y condena. Estamos orgullosos por la gente que vino a apoyar al pueblo cubano que lucha contra el bloqueo que dura tanto tiempo. Destaco el respaldo del Partido Comunista Francés a la petición de otorgar el premio Nobel de la paz a las brigadas médicas y pido al gobierno francés una postura fuerte contra el bloqueo. Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión.